Oye, una buena noticia. Hoy día tuve mi consulta con el oftalmólogo. Yo ya te había contado en la clase anterior que mi problema es la mácula y que yo tenía una mejor visión con menos distorsión de la imagen. Hoy día cuando me estaban haciendo los exámenes, yo de inmediato vi en la máquina que las líneas, esas líneas cruzadas rojas, estaban mucho más concretas, o sea, no estaban con distorsión. Y me hicieron todos los exámenes y al final yo le pregunté al doctor y a la oftalmóloga y él me dijo que había recuperado un 20% más en el ojo afectado. Yo, Teresa, quiero agradecer a todos ustedes porque están haciendo un poco de magia, estamos haciendo un poco de magia. Y verdad que me vine muy emocionado a casa y le conté a mi señora qué es lo que había pasado a mí, a mi hijo también. Y no sé, creo que lo estoy haciendo bien, me falta un poquito más de disciplina, pero lo estoy haciendo bien. Estoy muy contento con usted ya. Siento que algo está pasando. Yo generalmente cuando veo televisión o veo internet, uso estos lentes que tienen un volumen de dos. Dos. Después de haber hecho los ejercicios, veía perfectamente bien, sin lentes, la imagen de la televisión. Pero cuando me puse los lentes para comprobar, veía doble imagen. Ah, había un desajuste ya con tus lentes y un desajuste. Ya no lo necesitas eso. Yo no sé si será o no será, pero eso se lo voy a comentar a Teresa. Claro. Y después hoy día, justamente hoy día ya con el resultado de este examen, yo quedé muy contento porque eso significa que ese tema que está ahí al fondo, el doctor me mostró y eso ya está un poco más, bajó bastante. Así que te agradezco.